El 6 de abril del año 2020 será una fecha inolvidable para Barranca Bermeja, pues fue el día en que se registró en la ciudad el primer caso positivo de COVID-19, esa enfermedad que venía amenazando el mundo desde diciembre del 2019 y que finalmente había llegado para quedarse en el puerto petrolero. Se cumple un año exacto de la pandemia en la ciudad, cuando se confirmó el primer caso por parte del Ministerio de Salud en un hombre de 49 años de edad y que infortunadamente falleció el día siguiente. El puerto petrolero ha despedido durante este tiempo a 462 personas, dejando un dolor abierto en las familias que no explican la pérdida de sus seres queridos ya que no esperaban enfrentar semejante situación. En total, hasta el momento, 14.462 han sido los casos confirmados, de los cuales 13.907 se han recuperado satisfactoriamente, dejando una luz de esperanza en medio de un camino que inició en incertidumbre, miedo y continuó con el dolor. Los protagonistas de esta historia son muchos, como este hombre de 62 años de edad que al estar varios días internado en una UCI de la policlínica, venció la batalla contra este virus y tuvo una nueva oportunidad de vida. Médicos, internistas, enfermeras y demás se unieron en una calle de honor con aplausos para celebrar su victoria. Es un momento de gran felicidad por este logro que se pudo tener con nuestro primer paciente, con diagnóstico de COVID-19, que se encontraba en la UCI, estuvo en un estado bastante delicado, con requerimiento de ventilación mecánica. En ese momento lo encontramos trasladándolo a las salas de hospitalización, con una recuperación muy favorable. O Carlos Núñez Gómez, de 34 años de edad, quien contra todo pronóstico y dictamen médico, venció al COVID-19 después de estar 25 días internado, viendo de frente a la muerte, 17 de ellos intubado en una unidad de cuidados intensivos. Carlos se pudo reencontrar con su familia, celebrando el ganar esta lucha en medio de una calle de honor con personal médico. Es un milagro de Dios, un milagro de Dios porque todo barranca, todo el mundo estuvimos en mucha oración y por eso es un milagro de Dios. Todos los días darle gracias a mi Dios por ese milagro que nos hizo. Mi hijo se cuidaba y vea que de todas maneras tuvo eso, pero gracias a Dios fue un guerrero de la vida. En lo económico y lo social, la pandemia golpeó fuertemente a una ciudad que venía superando la crisis económica de la caída del petróleo en el año 2016 y que tuvo que enfrentar de un día para otro uno más que golpea fuertemente a la generación de esta época en todo el mundo. Pese a las cifras, pesimismo y muerte, Barranca Bermeja ha demostrado ser una tierra habitada por gente resiliente que cada día lucha en medio de la pandemia y sale adelante con la esperanza de que lleguen días mejores luego de la tormenta.